¿Cuándo naciste? Pues yo nací en maternidad, en madrazo, en el año 62, 1962. O sea, ¿cuál es tu horóscopo...? Yo soy acuario. ¿Y ejerces de acuario? Bueno, dicen que sí. ¿De pequeño cuál era tu juego preferido? Deportista no puedo considerarme deportista porque he hecho todos los deportes y no he hecho ninguno. No me he dedicado a ninguno, quitando la danza que empecé a los 14 años. Pero vamos, menos a las canicas, a todo. ¿Tu época era todavía lo de la piona, el burro? Sí, 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 sí. Jugábamos al bote, vamos, yo me acuerdo ahí en Porrúa, que era donde yo, mis padres fueron cuando nacimos nosotros. Y nosotros, digo, porque yo tengo un hermano mellizo. Y sí, era lo típico de, en cuanto empezaba a escudecer, a gritar allí, pa' casa. Nosotros nos hemos criado prácticamente en la calle, o sea, al burro, al bote, al tepillo. ¿De pequeño qué soñabas? Ya te digo, ya te digo, yo creo que mi única pasión ha sido el baile de siempre, o sea, que yo recuerde desde niño. ¿A qué edad te enamoraste por primera vez? ¡Oh! Ese amor platónico. Sí, 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 yo tuve un amor de ahí, además era vecina mía, vivía en frente mío, sí, sí. Además una chiquita que, por desgracia, murió muy joven. Pues yo creo que fue mi primer amor, sí, sí. ¿Qué edad? Pues que tendría yo 12, 13, 14 años, por ahí, sí. Pues mira, yo empecé en el Colegio Nacional Quinta Porrúa, ahí estuve hasta que hice, a ver, yo tengo un tema de edad, un problema de edades. Al nacer en enero, yo iba siempre, digamos, como un curso atrasado, un curso atrasado porque, claro, yo, por ejemplo, cuando hice los 14 años, yo estaba en séptimo cuando hice, pues claro, al nacer en enero, o sea, yo no llegué a hacer octavo de GB, yo hice hasta séptimo, y de ahí, pues, la verdad, mi madre quedó viuda muy joven, entonces, estudiar no ha sido nunca lo mío, no me ha gustado estudiar, soy una persona, me creo, culta, porque leo, me he instruido siempre, me gusta aprender, pero no me gusta estudiar, o sea, yo, yo, por ejemplo, yo, cuando venían los exámenes, hacía así, rum, rum, repasaba, papá, y se me quedaba todo, no necesitaba estar ahí horas y horas. Entonces, por el tema de mi madre, que se quedó viuda muy joven, pues, cuando salí del colegio, me dijo, bueno, ¿qué quieres hacer? Yo no sé, digo, pues, yo, y fui a hacer hostelería, y me, y entré en la hostelería en el año setenta y seis, por ahí, sí, setenta y seis, y en el año setenta y seis, cuando estaba en la avenida Los Infantes, lo que es ahora el, es algo del, de la consejería de Cantabria, que es un edificio antiguo que hay ahí en la avenida Los Infantes, y ahí estuve dos años internos, y eso fueron, eso fueron mis estudios, estuve, de hecho, de hecho, el segundo año estuve becado, por, 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 por las notas. ¿Y tu vida laboral, después de entonces? Pues mira, he estado, he trabajado mucho en hostelería, luego estuve, estuve muchos años compaginándolo con el baile, cuando empecé al bailar, luego estuve muchos años en una pequeña compañía de danza, bailando, y hubo una época que abandoné la hostelería, porque estaba más centrado en el tema de la danza, y estaba, pues eso, muy, entre las clases, los ensayos, las actuaciones, pues estaba más centrado en el mundo del baile. ¿Cómo fue tu encuentro con el baile? ¿Cómo empezaste a bailar? Pues mira, eso, eso fue, fue a raíz de estar yo en hostelería. El segundo año, cuando nos, cuando ya, lo típico que haces el viaje de fin de estudios, hicimos un viaje a Lourdes, y me encargaron a mí hacer la ruta, yo digo, vale, pues ya hago la ruta, y yo como estaba y estoy muy loco, hice la ruta, que era, bajábamos hasta Soria, de Soria íbamos a Zaragoza, de Zaragoza a Lleida, y de Lleida íbamos a Lourdes. Entonces, hicimos noche en Zaragoza, claro, yo tenía, tenía, tenía 15 años, 16 años tenía cuando aquello, cuando, y hicimos noche en Zaragoza, y que hacen unos niños de 16 años en una ciudad que no conocen y tal, pues al cine, ¿qué vamos a hacer al cine? En el año 76, y estrenaban fiebre de sábado noche, no te digo más. Fue salir del cine y digo, nos tenemos que ir a bailar a una discoteca, yo no había pisado en una discoteca, había, había ido alguna vez, sí, porque yo fui muy prematuro en las discotecas, yo iba al GESMA, al Royal, al Caracol, al Pistón, ya de jovencito, y dije, vamos a una discoteca a bailar. Digo, yo salí de la película, o sea, pero, 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 loco. Y nos fuimos a una discoteca allí en Zaragoza, no me acuerdo el nombre, pero me recuerdo mucho de la discoteca, porque era, que creo que existe todavía, el portero era de estos típicos, que iba con un labrigo este largo, con un sombrero de estos de copa, o sea, y allí me pegué el desfogue loco, y fue volver a Santander, y cuando llegué a Santander me apunté a una escuela, y empecé a hacer danza. ¿A qué escuela? Pues estuve, estuve haciendo, hice un poquitín, primero hice un poquitín de clásico contemporáneo, probando un poquitín lo que era la base, después ya me metí en distintas materias, he trabajado con muchos maestros, en muchas escuelas, pero vamos, he probado, he tocado todos los estilos de baile, de hecho claqué, hice de, el flamenco es el único que no me, pero es como que no me, no me, no me llama del todo, he tocado palos de flamenco, pero no, y escuelas, pues es que estuve en tantas, probé en muchas escuelas. ¿Y concretamente con la salsa? En la salsa, mira, la salsa empecé, en la salsa, más con la salsa, con la música, con los ritmos latinos, conocí en Santander, por circunstancias de estar en discotecas todo el día, conocí a una compañía, una compañía de cabaret, de dominicana, que estaba actuando en la antigua sala Lido, en Santander, y hice amistad con ellos, entonces, hice bastante amistad con ellos, y cuando acabaron el, estuvieron un mes aquí en Santander, hacían pases todas las noches, y cuando acabaron, me propusieron irme con ellos, a bailar con ellos, y dije, pero vamos, no lo pensé ni dos veces, y me fui, estuve seis meses de gira con ellos por España, y fue con, te estoy hablando de año 79, 80, por ahí, 79, 80, fue el primer contacto que tuve con los ritmos latinos, y pues eso, estoy bailando merengue y bachata, y alguna vez tocábamos algo de salsa, pero bueno, en aquellos años, los dominicanos poco tocaban la salsa. ¿A quién regalarías hoy un ramo de rosas? Jo, a mi madre, siempre lo que pasa es que la pobre murió ya, y entonces, pero vamos, a mis hijas, a mi nieta. ¿Para ti, qué hay detrás de la muerte? No sabría decirte, mira, es una cosa que, no sé, no le he tenido miedo nunca a la muerte, no, es una cosa que tarde o temprano tiene que llegar, y no, no es una cosa que me, que ni me obsesione, ni me, duraremos lo que tengamos que durar. ¿Qué tal se te da la cocina? Bien, me gusta, me encanta la cocina, como buen comedor, me gusta la cocina. ¿Y cuál es tu plato preferido para comer? ¿Para comer? Pues que yo como de todo, como de todo, como de todo, y hago de todo, he hecho marmitas para 80, he hecho paellas para 40, he hecho, me encanta, me costó mucho cogerle el punto al arroz en las paellas, pero al final se le cogí, y es que comer, como de todo, me encanta el pescado, me encanta la carne, más el pescado que la carne, pero bueno, pero como de todo, sí. ¿Fumas o has fumado? Fumo, he fumado y fumaré, algún vicio tenemos que tener. ¿Qué lugar vamos ahora a...? O sea, en Cantabria, perdón, en Cantabria, pues no sé, yo soy muy playero, me encanta la playa, me gusta mucho el campo y la montaña, pero yo soy más playero, entonces no sé, algún, es que ya aquí en Cantabria hay playas tranquilas y es como muy difícil, no sé. ¿En España? En España, bueno, uno de los años, de los tres años más bonitos que he vivido, los viví en Canarias, estuve, me fui tres meses a hacer unos talleres de baile y me quedé tres años. Me da igual, me da igual cualquier isla de Canarias, me da igual. ¿Y en el mundo? Y en el mundo, yo tengo dos pasiones, que son Cuba y Puerto Rico, dos. En las dos, he gozado como un enano. Y en las dos me quedaría a descansar, a vivir y a morir allí tranquilamente, cualquiera, me daría igual. ¿Eres devoto de algún santo, alguna virgen? No, no soy, yo no soy, soy católico, no soy, no soy de ir a iglesias. Yo, cuando tengo que rezar, rezo para mí mismo y no, no creo en ese tipo de etiquetas. ¿Recuérdanos alguno de los días más felices de tu vida? Jo, ha habido muchos, eh. Ha habido muchos, muchos, muchos. El nacimiento de mi última hija, que fue a la única que pude asistir al puerto, eso fue increíble. La primera no pude, la segunda tuvo cesárea, no pude entrar. Y en la tercera ya, ahí, eso fue, vamos. ¿Tienes alguna manía confesable? ¿Manías? Bueno. ¿Sabes lo que pasa? Que es que yo soy una persona muy, soy muy directa y muy, y yo me entrego mucho a la gente. Entonces, uf, cuando la, veo que la gente quiere ahí, que no es clara, que no va ahí, no sé, no es una manía, pero como que esas cosas no me, no sé, no... ¿Hay algún libro que te haya influenciado de alguna forma y recomendarías? Sí, mira, yo leí, y se lo recomiendo a todo el mundo, fue La vida de Isadora Duncan. O sea, eso fue un libro que me impactó a mí desde, desde sus inicios hasta, hasta, hasta su muerte. O sea, fue, es una biografía que a mí me dejó, vamos, impactadísimo, como, como esa persona vivió y murió. Bueno, o sea, fue increíble. Bueno, la siguiente pregunta, a un profesor de baile, pero bueno, vaya, ¿sabe bailar las Jotas, Sevillanas, Salsa? Mira, bajé tres veces a Sevilla a bailar en teatro y coincidió dos veces, que era la Feria Abril y nos invitaban, obviamente íbamos con el ayuntamiento y nos invitaban a las casetas. El, el segundo año me echaron de la caseta, me echaron de la caseta porque estaba, o sea, como te he dicho antes, a mí el flamenco no es que me disguste, pero tampoco es una cosa que me, entonces bailé, estuve bailando sevillanas y tal. Pero claro, cuando ya llevas tantas horas bailando sevillanas, a mí se me cruza el cable y se me cruzó el cable y me puse a bailar como breakdance, bailando sevillanas. Y claro, la primera vez hizo gracia y gustó, pero la segunda ya me dijeron, por favor, abandone la caseta. Pero bueno, sí, va. ¿Y la Jota? Jotas, a ver, no he bailado profesionalmente Jotas, he bailado alguna Jota, he bailado una Jota, me acuerdo hace muchos años que hice un, hice un taller con, de danzas del mundo, y bueno, eran danzas antiguas, danzas más modernas, y alguna Jota tocamos, sí. ¿Prefieres conquistar o ser conquistado? Yo prefiero ser conquistado, claro. ¿Crees que el fin justifica los medios? Bueno, yo creo que no, pero es que es tan, es tan ambigua la pregunta que vamos, no sé, o sea, depende, hay casos que serían muy extremos y bueno, no sé, en principio no. ¿Cuál es tu vino preferido? Me he tomado algún Riojita, pero me gusta más el Rivera, Rivera del Duro me encanta. ¿Y a nivel de combinados, de trago? Mira, hice tantos años hostelería, hice, trabajé de coctelería, trabajé y tal, entonces, yo soy más de, yo tomo añejo con, ron añejo con Coca-Cola, y es mi combinado. ¿Qué te produce miedo? La soledad, nada más. ¿Te consideras una persona romántica? Mucho, romántico y soy demasiado sensible, yo soy de los que llora viendo alguna película, como sea un poquitín emotiva, vamos, a mí se me salta ese, ese, yo vi hace años una película que me dejó impactadísimo, porque la película es súper divertida, toda la película, y al final es un mazazo, y, o sea, me dio tal bajum y tal llorera que es que es increíble, o sea, y te la recomiendo que la veas, además, no se admiten devoluciones, impresionante. ¿Has sentido alguna vez la sensación esa de tierra, tragame, de estar haciendo el ridículo? Sí, el que no ha sentido ridículo en esta vida es que es muy chulo, es muy prepotente, vamos, sí, hombre, yo he sentido de todo. Lo que pasa es que, mira, a mí, por ejemplo, me pasaba, me pasaba, ahora ya no, porque ya tengo 61 años, pero yo me, cuando era joven, yo me acuerdo que yo iba, yo iba a salas de fiestas, yo iba, por ejemplo, a Joislava, Madrid, a salas de fiestas, donde había auténticos bailarines de tal, y yo me crecía, cuando estaba bailando al lado de ellos, o sea, siempre desde un respeto, y sin invadir su espacio, pero como que me decía, oh, yo, me crecí en el sentido de que yo quería llegar a eso, ¿sabes? Y, o sea, nunca me sentí al revés, acoquinado, sino que me sentía bien, bien, aquí en Cantabria, a mi madre. Mi madre fue una luchadora empedernida desde, 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 ya digo, yo, yo, mi padre se murió cuando yo tenía 12 años, yo soy el menor de ocho hermanos, ¿eh? Y mi madre tiró con, tiró de carros y carretas como, vamos, o sea, como una, como una campeona, como, imagínate, lo que pudo, lo que pudo trabajar y tirar esa mujer. En España. Másicos como, porque es, mira, yo lloré el día que se murió, el día que se murió Feliciano, lloré lo que no está escrito, pero vamos. Cheo, Feliciano. Cheo, Feliciano, sí, sí, el día que murió Cheo, lloré, vamos, lo que no está escrito. No sé, yo, yo soy bastante televisivo, me gusta, me gusta porque, la verdad que ahora duermo muy poco, porque ya, no sé, no sé, no sé, duermo muy poco, entonces veo mucha tele, entonces, bueno, veo, veo de todo, me gusta el entretenimiento, o sea, ver programas de entretenimiento, veo por la noche, veo el chiringuito, veo, pues eso, programas de entretenimiento, veo películas, veo series, pero vamos, tampoco, tampoco tengo nada, nada que me vuelva loco. Luego, hay un par de series que me gustan mucho, que son, que las dan en Neos, que son la de Big Bang Theory, que me río mucho porque son, son geniales, y la de Dos Hombres y Medio, que son, también, me gustan, sí. ¿Sigues algún deporte? Veo, veo fútbol cada vez menos, porque cada vez me, cada vez me desilusiona más el fútbol y todo su entorno, pero bueno, veo fútbol, antes veía mucho baloncesto, en los noventa veía mucho baloncesto, ahora veo más fútbol. Entre los equipos de primera división españoles, ¿quién te cae mejor? Ya lo sabes tú, ¿quién te cae mejor? Ya sabes que yo soy del Madrid. Si tuvieras una varita mágica y pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué es lo primero que cambiarías? La hipocresía, lo primero. Me gusta que la gente sea directa y que no tenga necesidad de engañar ni de mentir, o sea... ¿Cuál, para ti, cuál es el país más justo y mejor organizado del mundo? Uf, pues mira, no sé, yo tengo un hermano que lleva, yo tengo ahora 60, pues lleva 40 y pico años viviendo en Dinamarca. Y pues las cosas que él me cuenta y que yo he visto allí, a nivel político, a nivel social, es un país que es de mucho envidiar. A ver, yo en mis años, cuando yo iba al colegio, el idioma que más estudiaba era el francés. Entonces, yo hablé francés, yo ahora hace mucho que no hablo francés y que no, entonces esto quieras o no quieras, se va yendo. Yo, de hecho, yo tengo familia en París, tengo unos tíos que viven en París y viajaba mucho a París, me tiraba con ellos épocas allí. Y de antes, pues hablaba mucho francés, ahora ya lo chaporreo me cuesta más. ¿Tienes algún sueño incumplido? Sí, ahora volver a cruzar el charco, que hace mucho que no voy. Y tengo que volver. ¿Tu película de cine preferida? A ver, mira, por ejemplo, te digo, La vida es bella, me encantó. Es una película, la que te he comentado antes, la de No se admiten devoluciones, una película fascinante, me encantó. No tengo un género así, me gusta que me hagan, que me sorprendan, que me entretengan, que imagino que es la primera función del cine, entretener. Pero vamos, veo películas de acción, películas de guerra, películas románticas, películas, bueno, no... ¿Tu música preferida? Oh, yo es que, a ver, yo me he criado con todo tipo, o sea, yo en casa tengo desde zarzuela, ópera, clásico, soul, jazz, funky, hip hop, tengo salsa, tengo son, tengo menos reggaetón, tengo de todo, tengo bachata, tengo... Es que escucho todo tipo de música, me gusta todo tipo de música, para bailar, como todo, va en función, yo soy un fanático, un apasionado del tango argentino, pero soy salsero, soy sonero de corazón, o sea... ¿Cantas mientras duchas? Cantaba, cantaba, yo con diez años estuve en un coro, hicimos una actuación y no volví a cantar más, no volví a cantar más. ¿Tu color preferido? El naranja. ¿Una anécdota de tu vida? Me imagino que siendo gemelo habrás tenido más que una en este... Muchas, muchas, en ese sentido he tenido muchos, yo era el cabroncete, el travieso, y mi hermano era el que se llevaba las hostias siempre, o sea, era... A él le tocaba siempre, yo no sé... Yo las liaba porque era un... yo he sido malísimo, yo no me acuerdo en el colegio en Porrúa, he sido malísimo, malísimo, o sea... O sea, tú imagínate que cada vez que he pasado algo en el colegio, en la clase, en cuanto sucedía cualquier cosa tal, lo primero que decían... ¡Gerardo Jiménez, venga para acá! Sin... sin más preguntas, no decía más. ¿Tu número favorito? El 27. A ver, estoy muchos años con la compañía bailando por... por distintos... por todo el mundo, prácticamente. ¿Con qué compañía? En la compañía de Alicia Arteche, y estuvimos haciendo galas, giras, yo hice una final de... Por ejemplo, hice una final del Festival de Cine de San Sebastián, una gala final, hice... No sé, es que he hecho infinidad de actuaciones, de teatros, he bailado por si... Luego estuve muchos años, estuve unos cuantos años en televisión, también haciendo... Haciendo... haciendo programas de televisión... Estuve una época, me dio por... bueno, nos dio por... conocimos una asociación de baile que organizaba campeonatos de España y del mundo, y pues nos empezamos a meter un poquitín en lo que era la competición de baile. Y estuve en tres campeonatos del mundo bailando, y bueno, fue una experiencia bonita, bonita. O sea, llegué... llegué el segundo año a... a quedar séptimo del mundo. ¿En qué modalidad? Hacíamos Dan Show, que era... es como una modalidad en la cual se permite cualquier tipo de danza, pero en la cual tiene que haber un show, tiene que haber un espectáculo, tiene que haber una historia, tiene que haber un... suele haber cambios de vestuario, ¿sabes? Entonces, era bastante... era muy duro porque, por ejemplo, yo estuve en Annecy, en Francia, en Suiza, estuve en Hamburgo, estuve en varios países, varios campeonatos, y es que íbamos... De España íbamos tres, pero... pero es que eran 33 países, o sea, que es que competías contra mucha gente, entonces, tú llegabas un viernes y estabas haciendo eliminatorias, viernes, sábado, hasta que llegaba el domingo la final y era... era... pum, uno y otro, uno y otro... Lo que pasa es que yo estaba muy loco, ¿eh? Yo iba... yo iba a los campeonatos, pero no iba con un... con la mentalidad de ir a un... a un... a competir. Yo iba a... a conocer, a aprender, a ver, ver países, ver gente nueva, ver... ver distintas... porque es que, por ejemplo, tú ibas a un campeonato del mundo y había, a lo mejor, 18 modalidades distintas. Había... había boogie boogie, había... había rock and roll, había vals, había mazurkas, había polkas, había... distintas... distintas modalidades de baile, había salsa, había cha-cha, había, no sé, muchas modalidades de baile. Entonces, yo me acuerdo que yo llegaba allí, me tocaba bailar, bailaba, si pasaba y si no, igual, me sentaba en el teatro y era horas y horas viendo a gente allí bailando y bailando de distintos estilos. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, los compañeros que... que venían conmigo de España, era acabado, y se iban a ensayar, y a seguir ensayando. Yo, si lo que no hayas trabajado ya, que llegas allí, digo, esto es para venir a disfrutar, a aprender, y yo... a ver, sí, practicaba, yo seguía, ensayaba, pero... Pero yo, prácticamente, me dedicaba a ver y aprender, ¿sabes? A ver gente, conocer gente, y... no sé, a mí fue una experiencia muy... muy... a mí me enriqueció mucho, me gustó mucho y me enriqueció mucho, porque ya te digo, llegué a... La pareja, por ejemplo, la pareja que bailó conmigo el segundo año, se frustró y no volvió a bailar más, porque... a ver, como esto, como todo en la vida, a ver, hay situaciones... Nosotros hicimos todas las fases eliminatorias hasta llegar a la semifinal, hicimos una semifinal espectacular, y... solo pasaban seis parejas a la final. Y de las seis parejas, las tres, tres éramos españolas. Y entonces el jurado decidió que era mucho para una final de treinta y tres países pasar tres de una misma... de un mismo país y decidieron eliminar a una. Y nos tocó a nosotros. Entonces, bueno, yo no me lo tomé mal, yo me lo tomé, pues, como una experiencia más. La pareja mía se frustró y no... no porque... sobre todo porque ella no lo entendió en el sentido de que todo el mundo nos había felicitado. Los campeones del mundo anteriores nos dijeron que es que había un alucinado, que estábamos en la final fijo. Entonces, pues, bueno, eso la debió frustrar más y tal. Pero, bueno, no sé, yo me lo tomé de otra manera, como una experiencia más de la vida. ¿Qué recuerdos tienes de la macrorueda que habitaste aquí en el encanto de Santa Andrés? Sí, lo hicimos dos años seguidos, en el 2000 y en el 2001. En el 2000 lo hicimos en el aparcamiento de Conurán, ahí donde se hacía, donde estaba montado el escenario para las actuaciones. Entonces, la verdad que, a ver, fue un trabajo durísimo porque yo me tiré meses ahí preparando, organizando, porque, claro, luego el día ese había que estar ahí, que si coge DNI, porque había que registrar todo porque era top para el récord Guinness. Y, bueno, pero la verdad fue una experiencia, yo me lo pasé pipa, me divertí, lo que no está escrito, me divertí ese día un montón. La gente se lo pasó bien. Hubo la movida de siempre, porque ya sabes que nunca llovió a gusto de todos. Siempre hay gente que te tiene que pinchar por algún lado. Pero, bueno, oyes, ellos fueron los que se lo perdieron por no querer participar. Ellos y a los que engañaron, a sus alumnos que no les dejaron asistir. Pero, bueno, oyes, la gente que participó se lo pasó pipa, se divirtió un montón. ¿En qué zona de España se baila mejor la salsa? Mira, yo, uno de los sitios donde más nivel he visto yo siempre ha sido en Pamplona. En Pamplona hay un nivel muy bueno. A ver, obviamente en Madrid, en Madrid hay mucho nivel. En Madrid, Barcelona, obviamente va siempre, se supone que en principio va siempre lo más exquisito de lo que sería la docencia del baile, pues, en la capital. Pero, bueno, es que, miran, ahí tengo yo mis aquel. Porque, a ver, el hecho de que tú seas cubano no quiere decir que tengas que ser un buen maestro. De hecho, mira, yo, en mis años de baile, yo he tenido compañeros auténticos monstruos bailando. Pero que luego no les puse si se ha dado una clase, porque no sabían. O sea, no es que no supieran. Para dar una clase hay que tener muchas cualidades y muchas condiciones. O sea, no solo es saber. Hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha pedagogía para enseñar. No es solo... Entonces, claro, la gente confunde el arte con la docencia. Son dos cosas muy distintas. Entonces, yo he tenido compañeros que eran auténticos monstruos bailando y que luego no les puse si se ha dado una clase porque era... Y al revés, gente que tú les veías baila y decías este. Este que va a enseñar este. Y luego eran auténticos monstruos enseñando, ¿sabes? Entonces, bueno... Y con el baile latino pasa mucho. O sea, yo he estado el otro día en un congreso en Noja, que organizaba un amigo cubano y traía profesores cubanos. El hecho de que tú seas cubano no quiere decir que... O sea, la gente que ocurre que cuando va a un congreso salsa cubano, bueno, esta es la hostia, ya tiene que ser una... Y ahí estamos muy equivocados. Hay gente que nos dedicamos a la danza, al baile, toda la vida. Y hemos trabajado pedagógicamente para enseñar, cosa que normalmente el cubano, de no ser que venga del mundo de la danza, pero es que claro, el problema es que hay muchos que vienen, cruzan el charco, hacen cuatro pasos y dicen yo a vivir de esto, que es lo que da dinero aquí. Entonces, bueno, hay de todo como en botica, ¿no? Pero hay que quitar ese mito de que el hecho de que tú seas de Puerto Rico o seas de Cuba te pone por encima de nadie. O sea, yo creo que no es así, pero bueno. ¿Por qué crees tú que es tan difícil para los españoles, para las españolas, mover la cadera? Vale, eso es... El tornillo ese famoso... Sí, vale. Mira, eso mismo lo estaba... Yo estaba hablando ayer con unos alumnos que tengo de una de las clases de iniciación. Nosotros tenemos los mismos... Las mismas articulaciones, los mismos huesos, los mismos tendones, que un colombiano y que un dominicano. Tengo las mismas... El esqueleto es el mismo. Los músculos son los mismos. Tenemos un músculo menos desarrollado que ellos, que es este. Ellos tienen un sentido de la vergüenza, de la inhibición, mucho más avanzado. En el sentido de... No me refiero en el sentido del baile, sino en el sentido del contacto, en el sentido sexual, en el sentido de lo que es el baile. Pero no el baile en sí, sino el baile en el contacto, ¿sabes? Entonces, para una mujer europea que no se dedica al baile, que no es profesional el baile, el hecho de contonear las caderas, muy tal, hace que lo primero que... Antes de moverla ya está pensando, joder, a qué me están mirando, a qué estarán pensando, qué tal. Entonces, eso los latinos no lo tienen porque están... Ese es el tornillo que ellos tienen más desarrollado que nosotros, ¿sabes? Entonces, eso hace que tu cuerpo fluya más y suelte más. O sea, no es otra cuestión. Yo lo tengo clarísimo en ese sentido, vamos. O sea, no es... Esto es lo que nos bloquea aquí, en el cuerpo. A mí me preguntaba, actualmente, en Santander, ¿dónde se puede bailar? ¿Dónde pinchan música, vamos, salsa, merengue, bachata, dónde se puede bailar? Mira, tenemos... Los viernes está el Amarras. Los viernes, solo los viernes, ¿eh? Los viernes está el Amarras. El Amarras que se... La discoteca del Hotel Santemar. El bajo del Hotel Santemar, la discoteca. Ahí los viernes, y ahí tienes salsa, bachata y guizomba. Los viernes, que suelen estar... Hacen unas clases previas desde las nueve en la noche, me parece que son, y a las once y media empieza el social. Los sábados está el Policotes. El Policotes es el Parque de las Llamas, lo que es la cafetía, el restaurante del Parque de las Llamas. Y los sábados, igual, hacen desde las nueve hasta las once y media, hacen clases, y luego a las once y media hasta las tres hacen baile social. Un sitio que a mí me gusta, está muy bien, porque tiene... Es un local amplio, de sonido está muy bien. Y, mira, de hecho, el día 20 de mayo tengo que ir a hacer allí un taller de charachá. El día 20 que me lo han pedido, para hacer un taller de charachá. Es el baile tabú de la gente. Es uno de los bailes, es increíble, porque es uno de los bailes que más baila la gente, que mejor baila la gente, pero que todos bailan fuera de ritmo. O sea, el charachá es charachá por eso, porque es charachá. Entonces, claro, no es lo mismo hacer charachá en un tiempo que hacer charachá en otro tiempo. Entonces, claro, cuando tú estás haciendo charachá fuera de tiempo, estás yendo fuera del ritmo. Entonces, bueno, voy a hacer un taller, más que de baile, voy a hacer un taller de musicalidad, para que la gente entienda y comprenda dónde debe bailar en el charachá. Que haremos pasitos, haremos cositas y tal, pero sobre todo eso, para que la gente entienda lo que es el charachá. ¿Qué otros lugares? A ver, más en Santander. ¿Qué más hay en Santander? Luego tienes discotecas latinas, de ambiente más latino, como son el Melau, el set que te he dicho de Río La Pila, que es nuevo. Luego hay sitios que están abriendo ahora en plan, hago fiestas, hago fiestas latinas. Por ejemplo, hay un sitio en, ¿sabes? Arriba de Santa Lucía. Hay esa zona de esquina que hay varios pubs, que hay varios locales. Hay uno que abre ahora los domingos y los sábados y hacen fiestas latinas, hacen fiestas de baile. No me acuerdo cómo se llama. Es un local. Y he estado un día nada más, un domingo, que dice, bueno, un domingo por la tarde, ¿qué haces para bailar? Porque ahí, ahora, por ejemplo, está el Platinum, que está en el túnel este de los Picos de Europa, ese que sube para arriba, en Pelines, por la zona donde estaba la pera y por ahí. Han abierto otro también ahora, que era el antiguo Lomplay, que luego fue Lomplay Latino, ahora le han puesto otro nombre también. Ahí creo que hay uno o dos locales. El portalón ese que hay donde los Picos de Europa, que sube hacia la calle alta, hay un local que se llama Platinum, que es una nueva sala que es muy pequeñita, pone música latina. Tienes la Santa, lo que era en la Plaza del Príncipe, arriba, que era un local que antes había de transformismas, de transformistas, y ahora se llama La Santa, lo llevan en ambiente dominicano, pero es, a ver, te pone de vez en cuando salsa, bachata y tal, pero es más dembow, reggaetón, o sea, es un ambiente muy de, más gente más joven y, a ver, yo los días que he estado, lo he gozado, porque además los dominicanos y los colombianos que van, van con el campano, van con las maracas, van con la, y están ahí, según está sonando la música, están en pim, 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 y es, la verdad que es una gozada, ¿no? ¿Tus objetivos de cara al futuro, tu sueño a nivel personal, a nivel profesional? Nada, yo, mira, yo ya hace, yo ya hace muchos años que, prácticamente, en el baile, lo he hecho, he hecho todo, o sea, he bailado de todo, he bailado en todos los sitios, he, de hecho, ahora, a ver, yo sigo dando clases, doy clases todos los días, pero, no lo hago con un fin lucrativo, o sea, o sea, cobro porque hay que cobrar dinero, porque, sobre todo porque, que es una de las cosas que yo veo mal hoy en día, que es que, eso de que vayas a un local, y te, cinco euros con, cinco euros, la clase con consumición, pero bueno, es que, o sea, me parece patético, o sea, claro, ¿qué ocurre? Que es que, a ver, yo vengo de un mundo, del mundo de la danza, distinto al que están ahora, ahora la gente ha aprendido a bailar cuatro pasos, y ya están dando clases, yo me he tenido que preparar durante muchos años, me ha costado muchísimo esfuerzo, y muchísimo trabajo, yo me acuerdo, yo pagaba 150 euros la hora de clase particular en Madrid, a profesores, en tango y en otras especialidades, y si a mí mi trabajo, mi profesión me ha costado lo mío, ¿por qué yo tengo que regalarlo ahora? O sea, es que no, entonces, ¿qué ocurre? Que ahora ha llegado a un punto, bueno, el otro día he visto un anuncio en el Facebook, de un local que daba clase y tal, desde un euro la clase, digo, pero bueno, ¿a dónde hemos llegado? Por Dios, claro, y luego quieren que valoren nuestro trabajo, ¿cómo van a valorar nuestro trabajo? Si nosotros mismos somos los que no lo estamos valorando, entonces, no sé, yo hoy en día doy clases, todos los días, doy de lunes a sábados, todos los días clases, pero, y además, pongo un precio simbólico, o sea, yo estoy prácticamente cobrando lo mismo, que cobran los 5 euros con clases, pero yo, lo que no admito es que tú vengas a mi clase, por una Coca-Cola y una clase, no, tú, a mí me, o que sea poco, a mí me das 25 euros al mes, o X, o 30, que es lo que más cobro, en Solares, porque tengo que ir hasta Solares y volver, pero, lo primero, porque es un compromiso para el que va a aprender, porque si tú pagas 5 euros por clase, hoy vas, pero mañana, si no te apetece, no vas, entonces, es una forma de hacer que la gente se comprometa, y se, y se, se meta más en el, en lo que es el baile, ¿no? Y, no sé, es que, es que hoy en día ha degenerado tanto el tema este de, del baile, que es que, haces así, pegas una patada, y te salen, te salen, profesores por todo lo largo, yo siempre he dicho, yo no me considero ni el mejor, ni el más guapo, ni el más nada, pero sí me considero muy profesional, porque, porque ha sido mi vida, el baile, la danza ha sido mi vida, ¿sabes? Entonces, la respeto y la amo tanto, que me ofende, cuando, cuando, cuando se, cuando se, se, se banaliza tanto un trabajo, entonces, yo me acuerdo, yo leí una vez, una frase que me, que me dejó a mí, y, que, que, que no es que, que no es por, por hacerme yo más, ¿no? Pero yo, yo siempre a la gente intento transmitirle, transmitirle lo que es el amor, la danza, el amor por la danza, el amor por el baile, ¿no? Entonces, yo me acuerdo esa frase que me dijo, que la leí un día, me dijo, que decía que el profesor enseña lo que sabe, el maestro transmite lo que es, entonces, a mí esa frase me dejó, me dejó, más en mi sitio, no porque yo me sienta más maestro, más profesor o más tal, sino porque, te vuelvo a repetir, yo intento transmitir a la gente, lo que es mi amor por el baile, o sea, yo no me limito a enseñar, a hacer pasos a la gente, yo a la gente, cuando yo hago un baile, intento hablarles un poquitín de la cultura de ese pueblo, por qué bailan así, porque, como tú sabes, no se baila igual en Cali, que en Cuba, que en Puerto Rico, porque son culturas distintas, que tienen una sensación distinta de ver la vida, porque son culturas distintas, entonces, por eso, el caleño baila de una forma, el cubano baila de otra, y el puertorriqueño baila de otra, y el venezolano, y todos, cada uno tiene, porque, porque sienten de distinta manera, entonces, yo, por ejemplo, cuando doy clases de salsa, intento explicarles, por qué cada uno baila de una manera, cuando enseño merengue, o bachata, les explico, por qué el merengue, se ha de bailar así, y no se ha de bailar de otra manera, de esos pasitos pequeñitos, haciendo, por eso, el merengue se desarrolla todo, de cadera para abajo, de cintura para abajo, todo el merengue es, es movimiento de cintura, y con pasitos pequeñitos, con lo cual, si tú haces unos pasos muy grandes, no tiene sentido ese baile, porque ya no es, ya no es lo mismo, ¿entiendes? Entonces, yo cuando hago un baile, siempre les intento explicar, un poquitín, para que sepan, por qué se baila así, y, bueno, entonces, eso es a lo que me refería antes, entonces, si yo me limito solo, a decir, venga, esto es, una aspirina, pim pam, para acá, para allá, para arriba, un 70, para aquí, para allá, para acá, no, yo, no enseño a hacer pasos, enseño a que la gente baila, y que tenga un movimiento fluido, bonito, que tenga una cadencia, que tenga un, es mi misión, la danza, el baile. ¿Dónde, en dónde das clase actualmente, cada día? Pues mira, estoy, tengo un grupo de iniciación, los lunes y martes, en Mogro, en Mogro es donde más estoy, tengo el grupo de avanzados, que va a los miembros, ¿en Mogro dónde? En Mogro es en el colegio El Sedo, en, detrás de la, de la nueva farmacia que hay ahora ahí, en Mogro, a la Odelupa, es, es un colegio que me, vamos, es un aula que me deja el, el ayuntamiento de Miengo, y ahí ya te digo, voy los lunes y martes que hago un grupo de iniciación, los martes ya le tengo cerrado, porque ya no, no hay mucha gente, los miércoles tengo un grupo de avanzados, que bien, ya llevan años conmigo, y los jueves, específicamente, hago tango argentino solo, luego, los viernes estoy en Santander, por compromiso, en el SED, que es un local nuevo que han abierto de, de música latina ahora en, en, esto, en, en el río La Pila, y por un amigo que es el que está, lleva el tema de agregaciones públicas y tal, y pues bueno, pues he dicho, y voy los viernes, y los sábados estoy con el maestro Mayito Sombrilla, en, en Orejos, en Solares. ¡Gracias!